Aunque no lo creas, el colchón de la cama está lleno de diminutos bichos como los ácaros, que ocasionan daños a nuestros pulmones, alergias, infecciones, asma, entre otras enfermedades. Te asombraría saber cuántos ácaros duermen contigo cada noche. Y si tienes ácaros en el colchón, podrías sufrir picaduras. El día de hoy te enseñaré cómo eliminar esos ácaros del colchón con una excelente y fácil solución que te sorprenderá. ¿Te interesa? Pues quédate con nosotros hasta el final. Pero antes no olvides suscribirte al canal, porque no querrás perderte los nuevos videos que tenemos para ti. Ahora comencemos. ¿Qué son los ácaros? Los ácaros son unos insectos de la familia de los arácnidos, que no son visibles a simple vista y que viven en el polvo y se encuentran habitualmente en todo tipo de tejidos, como la ropa de cama, los colchones y almohadas, también las alfombras, etc. Pero lo más relevante de estos insectos microscópicos es que actúan como alérgenos y ocasionan alergia en una parte importante de la población, lo que define la necesidad de eliminarlos del hogar realizando una concienzuda limpieza que persiga su eliminación. ¿Cómo saber si hay ácaros? Teniendo en cuenta que no son visibles al ojo humano, es normal que mucha gente se pregunte la manera de saber si hay ácaros en su casa o en su habitación. La respuesta a esta pregunta es muy fácil. Sí que hay ácaros. Hágase lo que hagas, los va a haber. De hecho, mientras no seas alérgico, tampoco resulta un problema que los haya y mientras lleves una higiene correcta, no debe haber más inconvenientes. Los ácaros están a nuestro alrededor, igual que lo están los microbios u otros elementos microscópicos. La siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? Que hayan ácaros no significa que no debamos hacer todo lo posible para reducir su número y evitar cualquier tipo de síntoma. Es por eso que a continuación te explicaré cómo eliminar los ácaros del colchón y la cama, dos de los sitios donde más proliferan. Para ello hay que tener en cuenta ciertos aspectos sobre los ácaros y las condiciones en las que se reproducen para intentar prevenirlas. Por ejemplo, a estos artrópodos les gusta la humedad alta, cerca del 70% y una temperatura entre los 20 y los 30 grados. Por otro lado, con una humedad inferior al 50%, les cuesta más sobrevivir. ¿Qué buscan los ácaros en nuestra cama? Hay circunstancias y elementos que atraen a los ácaros hasta nuestras camas. Veamos algunos. Alimento. Mientras dormimos, se nos desprenden pequeños trozos de piel y además nuestra piel se agrega sudor y sebo, tres cosas de las que se alimentan los ácaros de cama. Calor. El hecho de que pasemos horas sin apenas movernos sobre la misma superficie mientras dormimos, convierte nuestra cama en una fuente de calor. Esta es otra causa para que tengamos ácaros en la cama, porque los ácaros no soportan el frío y buscan justamente lo contrario. Humedad. Otra de las cosas que buscan los ácaros en el colchón. Necesitan absorber la humedad que desprende nuestro cuerpo al sudar y al aspirar o exhalar aire húmedo procedente de nuestros pulmones. ¿Cuánto viven estos ácaros en la cama? Entre uno y tres meses, el cual es su ciclo de vida. Una buena cama es como un paquete térmico para los ácaros. Hay buena comida y las condiciones idóneas para pasar un buen día. Tipos de ácaros de cama. Hay una variedad impresionante de ácaros en la naturaleza y cualquiera de ellos puede terminar en tu cama. Entre esa variedad de posibles huéspedes que pueden tomar tu colchón como propio se encuentran los ácaros de la sarna, los ácaros de las aves o los roedores y un largo catálogo de tipos de ácaros. Pero lo más frecuente, lo más normal, lo más lógico será que si tienes ácaros en la cama, estos sean ácaros de polvo. Así es, si tienes ácaros en el colchón, es muy posible que se trate de ácaros de polvo. Esto es profundamente tranquilizador para aquellos que suelen obsesionarse pensando en las decenas de miles o millones de ácaros de cama. ¿Por qué digo esto? Pues porque el ácaro de polvo es completamente inofensivo para el ser humano, salvo que seas alérgico a él. Tan frecuente es su presencia en nuestros lechos que cuando hablamos de ácaros en el colchón nos estamos refiriendo directamente a este tipo de ácaros. ¿Cuáles son los problemas que causan los ácaros en el colchón? Los ácaros en el colchón, cuando se trata de ácaros de polvo, no suelen causar problemas a los seres humanos. El conocido ácaro de cama no muerde ni transmite enfermedades. El único problema que puede causar se desencadenará si eres alérgico a él. Los ácaros en el colchón suelen desprender microscópicos fragmentos de su propia piel, que junto a sus excrementos son los causantes de estas reacciones alérgicas. Si esto ocurre y eres alérgico a los ácaros en el colchón, es normal que notes estos imas. Tos persistente, erupciones cutáneas o picor en la piel, estornudos, picor de ojos, nariz y garganta. Estos síntomas de alergia al ácaro pueden desembocar en asma. Bien, ahora a lo que nos interesa. ¿Cómo combatir los ácaros? Pues como lo dije anteriormente, hoy traigo un remedio sumamente sencillo y eficaz para combatir los ácaros en el colchón. Así que toma nota, o simplemente memorízalo, porque es súper fácil. Con 250 gramos de bicarbonato de sodio y unas gotas de aceites esenciales naturales, como el tomillo, el árbol de té o lavanda, se hace una mezcla. Con un tamiz o colador, espolvorea sobre tu colchón la mezcla, dejándola por un par de horas. Después, quítala con una aspiradora. El bicarbonato de sodio, además de ser económico, es eficaz en eliminar la humedad, desodorizar y eliminar todo tipo de bacterias. Por su parte, los aceites esenciales son los mejores desinfectantes naturales y se pueden utilizar de distintas formas. Es recomendable realizar este procedimiento dejando el colchón al aire libre, donde le permita estar en contacto con la luz del sol. Otra solución económica y accesible es la de fabricar un spray antiácaros casero. Para ello, solo es necesario mezclar los siguientes ingredientes en una botella de spray. Media taza de alcohol. Media taza de agua destilada. 30 gotas de aceites esenciales, que pueden ser de limón, eucalipto o canela. En caso de no contar con ellos, puedes exprimir el zumo de medio limón. En el mercado existe también un buen número de sprays antiácaros. Lo importante en la elección es que contengan aceites esenciales y estén especialmente indicados para su uso en el hogar. Esto es esencial para acabar con los ácaros. Sin embargo, existen otras medidas importantes que te ayudarán a eliminarlos y prevenirlos. Si arreglas inmediatamente tu cama al levantarte, se quedarán atrapados millones de ácaros que se alimentan de células muertas de la piel y sudor. En cambio, una cama sin tender expone a los bichos al aire fresco y a la luz, lo que ayudará a deshidratarlos y eliminarlos. 2. Cambia las sábanas Expertos recomiendan cambiar las sábanas una vez a la semana, incluso las fundas de almohada hasta dos veces a la semana, sobre todo si sufres problemas en vías respiratorias. 3. No a las alfombras y moquetas Si se decide obviar las recomendaciones de no tenerlas en casa por ser un hábitat ideal para estos pequeños arácnidos, es fundamental limpiarlas correctamente y de forma habitual. 4. Utiliza un protector de colchón Elige los que tengan protección antiácaros. Al usarlos, será más fácil quitarlos y lavarlos más seguido. 5. Ventilar bien tu casa Hay que hacerlo diariamente, poniendo especial énfasis en los dormitorios, ya que los ácaros tienen una especial predilección por los colchones y las almohadas. Se deben mantener las ventanas abiertas durante al menos media hora para que el aire se pueda renovar completamente. Es muy importante también la limpieza del dormitorio, pues aunque estemos hablando de ácaros en el colchón, en realidad estos pueden vivir en lugares con polvo y de ahí pasar a la cama, aunque hayamos traído la ropa lavada y recién secada. Por eso es muy importante mantener limpio en lo posible el dormitorio. Otras medidas para un colchón libre de ácaros es quitar animales de peluche del dormitorio, a fin de que no pasen de ahí al colchón que acabamos de limpiar. Es importante eliminar los ácaros porque pueden afectar negativamente a tu salud, ya que si tu casa tiene estos insectos, es probable que sientas algún picor o irritación en la piel cuando entras en contacto con los sitios donde se han instalado estos insectos. También pueden producir problemas respiratorios, sobre todo a las personas que tienen alergia a los ácaros. Incluso puede aparecer dermatitis. En definitiva, aunque no podamos eliminar los ácaros del colchón completamente, sí podemos reducir mucho su población con los consejos que hemos visto aquí, disminuyendo los síntomas de alergia y teniendo un mejor descanso. Esto ha sido todo por hoy. En tu canal favorito Gustavo Dávalos nos preocupamos por tu bienestar, así que no dejes de compartir esta útil información con tus seres queridos. Seamos distribuidores de la buena salud. No olvides dejarnos tu comentario. Queremos saber cómo te fue con estos tips. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!